El envión es educación para el trabajo, el envión es una esperanza para todos estos chicos que hoy pueden tener un oficio, pueden tener las herramientas, que en un municipio como Ezeiza, que de dos empresas pasó a 130 empresas, hay nuevas oportunidades chicos y nosotros queremos alentarlos a esta cultura del esfuerzo, a la cultura de la vida, a que tiene sentido hoy inscribirse en una escuela técnica, en una escuela agraria y ni que hablar en la universidad, que aquí Dulce también la ha impulsado y la ha llevado adelante para que Ezeiza sea protagonista como parte de las 15 nuevas universidades. También hoy en Ezeiza le quiero hablar especialmente a las mujeres de Ezeiza, que son el pilar fundamental de la familia, del trabajo, del hogar, que hoy también inauguramos una nueva comisaría de la mujer, porque cuando se ataca a la mujer, se ataca al corazón de la sociedad, que son ustedes. Y por eso no vamos a tolerar ningún episodio de violencia cobarde de género ni de problemática de trata. Tengo una firme determinación personal e institucional contra este flagelo que nos ha marcado también el Papa Francisco, el camino de la agenda triste, lamentable de las esclavitudes del siglo XXI. Ser presidente no es para cualquiera. El primer gran presidente que lo demostró en su momento, Néstor Kirchner, que tanto quería este pueblo de Ezeiza. Como lo demuestra nuestra presidenta Cristina, que proyecta al futuro un país desendeudado, reindustrializado, con el rigor para llevar adelante negociaciones que siempre priorizan a los más humildes, a los trabajadores, a la industria nacional. Por eso sé lo que hay que hacer y sé cómo hacerlo como presidente. Yo les pido el 25 de octubre un voto a favor de Ezeiza, un voto a favor de la provincia, un voto a favor de la Argentina. Vayan a votar con mucha esperanza, con mucho entusiasmo. Se vienen grandes momentos. Alejandro, Dulce, Oscar Cicco, son una garantía de sostener lo que haya que sostener y seguir mejorando lo que haya que seguir mejorando. Por eso yo les quiero agradecer este acto multitudinario, este respaldo, este acompañamiento y felicitarlos por este nuevo logro. Es una visión moderna de la gestión. Cuando terminemos, me decía Gato esta mañana, cuando terminemos de poner las cloacas, no vamos a dejar una puta calle de tierra en Villagol. Se los prometí y lo voy a cumplir en los post cuatro años. Quiero decirte, Daniel, ya para terminar, no tenemos ninguna duda que sos el próximo presidente. No tenemos ninguna duda que gracias a todo lo que hizo Néstor Kirchner, que gracias a todo lo que está haciendo Cristina Fernández de Kirchner, vas a ser el mejor presidente de la historia argentina. Te lo juramos acá, todo Ezeiza te va a acompañar, toda la provincia de Buenos Aires te va a acompañar y todo el país confía en vos. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina